Venga a ver, dale ¡Salió! Me cago en todo lo cagable, salió en el peor lado No me jodas, tío, eso era algo ¿Qué está pasando? Se va en contra de esa de cara Se la he encontrado Malas que hay otro aquí, a ver Que sí, que sí, como viene a tratar que sí Pero es que hay otro aquí ahora Hijo de puta No, 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 no No, no, no Hijo de puta No, no, ne puc ¡Suscríbete! Estoy muerto. ¡Suscríbete! He visto el c**, tío. Mierda, tía Espera, tía Mierda, tía Mierda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!